...activista político y humanitario, escritor y hasta trotamundos, pero lo que pocos saben es que es un periodista frustrado. Pero, ¿quién es este hombre que sabiendo las consecuencias que podría tener su reunión con el perseguido narcotraficante, arriesgó a ponerse en sus manos? Ricardo Arambarrí nos presenta a un Sean Penn que pocos conocemos. Si hay una figura indiscutiblemente controversial en la recaptura del Chapo es la de Sean Penn. Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista. Es exclusivo para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn. Cuando se publicó la foto, en la que estrecha la mano de Joaquín el Chapo Guzmán, quedó plasmado para la historia, en opinión de algunos, como el pelma político más grande de Hollywood. La foto iba acompañando un extenso artículo que apareció en la revista Rolling Stone ayer, y en el cual Penn narra su odisea para llegar a encontrarse con el Chapo Guzmán para realizar una entrevista exclusiva. Muchos han celebrado la entrevista como un golpe maestro, pero también como muy polémica. La foto es parte de la saga surrealista del actor y su inflexible activismo que lo han llevado a chocar contra la clase dirigente de derecha. Porque si esos dirigentes son de izquierda, como el difunto presidente venezolano Hugo Chávez, Sean los abraza y escribe positivamente sobre ellos. Muchas gracias por visitarnos de nuevo. Y es que Sean Penn ha tratado en numerosas veces de ser periodista. A veces con suerte, otras con menos, pero sin duda, siempre siendo el centro de atención en búsqueda de controversia. Cuando visitó Nueva Orleans después del huracán Katrina, se decía que incluso portaba una escopeta mientras ayudaba a los sobrevivientes. Había incluso rumores que las fotos del héroe Salvador las tomó un fotógrafo que él mismo contrató. La acusación es que más tarde negó en un artículo de 17 mil palabras publicado por el Huffington Post. En octubre de 2009, el doble ganador de Oscar visitó la isla de la juventud en Cuba. Penn viajó en esa ocasión a la isla caribeña como periodista. En la secuencia de fotos se le observa vistiendo una camiseta que dice, batalla por el futuro, venceremos. Incluso participó en la campaña de reelección de Hugo Chávez. Sean Penn está aquí hoy con nosotros. Vamos a darle un aplauso de bienvenida. Son sus tendencias izquierdistas las que han llevado a algunos de catalogar a Penn como lunático. Dos años antes, en 2007, una nota en el periódico El País de España lo describió como periodista bolivariano tras estar seis días en Venezuela acompañando a Hugo Chávez. Sean dijo, y cito, esperaba encontrar una gran Venezuela y la he encontrado. Y cuando regresó a Estados Unidos, hizo una ronda por los shows de entretenimiento nocturno. Y para mí, mi impresión de la persona, desde lo que escucho y lo que leo y lo que la gente me dice, es que él es malo. Hugo Chávez es malo y un poco entretenido, pero debemos mantenerlo. ¿Qué fue tu impresión de la persona? Lo encontré muy fascinante. Él ha hecho, en el momento, cosas increíbles para el 80% de las personas que son muy pobres. Es un personaje fascinante, alguien que estoy escribiendo. Pero incluso mucho antes, en 2005, Penn había viajado a Teherán para cubrir la elección presidencial a nombre del diario San Francisco Chronicle. De hecho, en el registro del hotel donde se hospedó, aparece como Sean Justin Penn, periodista. La publicación, clases de periodismo.com, tiene un artículo interesante que titula Sean Penn y sus numerosos intentos de hacer periodismo. Sean incluso se reunió con Evo Morales en Bolivia. El presidente Morales nos ha recibido. Hablamos brevemente. Su activismo de izquierda le ha ganado muchos amigos, pero también enemigos. De lo que no hay duda es que es un gran actor y muy respetado en Hollywood, pero hasta en ese exclusivo club, parece de vez en cuando meter la pala. Por ejemplo, durante la entrega de los Oscars, cuando dijo, en manera de chiste, ¿Quién le dio a este la tarjeta de residencia? Refiriéndose al director mexicano, Alejandro González Iñárritu. Iñárritu aceptó el Oscar con elegancia, simplemente excusándose por su acento. Lo cierto es que ahora, el golpe maestro de El Chapo habla, Penn se consolida como cuasi periodista, busca reportajes en los que puede alcanzar renombre. El artículo confiesa que no se enorgullece de mantener secretos que puedan ser percibidos como si estuviera protegiendo criminales. En todo caso, agrega, es cuestión de moralidad. Desde la publicación del artículo, ni el actor ni su publicista, Mara Buxbaum, han querido responder a las preguntas de la prensa que se cuestiona si Sean Penn podría correr peligro ante una posible represalia de los narcos o enfrentar complicaciones legales frente a la justicia mexicana o la de Estados Unidos. En una gala benéfica ayer en Beverly Hills, le preguntaron si podía hablar del encuentro, dijo sencillamente, no puedo, según publica la revista de espectáculos Variety. Regreso contigo, Teresa. Gracias, María Elena. Y precisamente para explicarnos un poquito las implicaciones legales que encierra el encuentro clandestino entre Sean Penn, Kate del Castillo y El Chapo Guzmán, se encuentra con nosotros el abogado criminalista José Báez. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestros estudios. Buenas noches. La pregunta que todos están haciendo, ¿no? En el marco de la justicia, ¿se pueden reunir Sean Penn y Kate del Castillo con uno de los fugitivos más buscados del mundo? Absolutamente sí. Apoyarlo y ayudarlo, no. Pero no hay ninguna obligación para una persona en los Estados Unidos para reportar un crimen bajo de ese sentido. No podrían considerarse cómplices, ¿no? Al no reportar su paradero, aunque no sabían exactamente dónde estaban, pero estuvieron con él. ¿Saben cuánto tiempo duró ese viaje para llegar a él? ¿No están obstruyendo la ley? No lo están obstruyendo en ese momento. Sí, como dije, si hay una manera donde ellos lo están ayudando y el propósito de esa misión, Básicamente lo que era, era para ayudar al Chapo a esconderse más de la policía o algo así, definitivamente sí, pero de lo que yo veo en el artículo, no. Sean Penn se puede acoger a la primera enmienda de la Constitución, que es la libertad de expresión y de la prensa, y decir, no, yo fui como reportero. Sí. ¿Eso se puede proteger bajo esa enmienda? Sí, hoy en día, hoy en día, con los medios sociales y además, él estaba trabajando definitivamente para Rolling Stone Magazine, así que él tenía un razón para estar ahí y él fue como una periodista. Y en el caso de Kate del Castillo, cinematógrafo. Bueno, también ella puede declararse que estabas ahí trabajando por Rolling Stone Magazine. No era necesario que ella participara, que estaba participando en la entrevista, pero definitivamente se puede declarar eso. Ahora, tanto el gobierno de Estados Unidos como de México quiere hablar con ellos. ¿Ellos pueden obligarlos a testificar o no? No lo pueden obligar a ir a México para hablar con ellos, pero aquí, en los Estados Unidos, lo pueden obligar y entregarle un sapina para hablar, un sapina de investigación para hablar con ellos y definitivamente tienes que cumplir con eso si no hay privilegios que aplican en esta situación. No es la primera vez que un periodista entrevista a un prófugo. Por ejemplo, Julio Scher, fundador de la revista El Proceso en México, se reunió con el Mayo Zambada. Peter Arnett de CNN entrevistó a Osama Bin Laden. Y el colombiano Germán Castro Caicedo entrevistó a Pablo Escobar en varias ocasiones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Estas personas sí son periodistas, ellos no? O sea, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es que estos son actores, pero estaban trabajando por los medios. En esta situación, Rolling Stone Magazine estaba empleando a Sean Penn para hacer esto, así que realmente no hay diferencia legalmente, debería decirlo. Legalmente no hay diferencia. Muchísimas gracias, licenciado Báez, por sus aclaraciones. Seguramente un tema que seguirá dando mucho de qué hablar. Oh, sí.